hola qué tal la clase va a tratar de mandar un correo electrónico es muy sencillo nos vamos a ir todos a nuestro classroom van a apretar este botón de nueve puntitos que está aquí y aquí donde dice gmail lo van a abrir cuando se les abra el gmail inmediatamente van a darle al símbolo de más que dice redactar más y en automático va a aparecer que una ventanita fíjense bien qué va a aparecer ahí está ok aquí en el asunto para van a poner óscar o sea yo profesor óscar fuentes y me van a poner por favor como asunto animales preferidos y van a escribirme cinco animales cinco animales que les gusten a ustedes número uno a mí me gusta el rinoceronte número dos la jirafa número tres el elefante número cuatro el águila número cinco el mono y por último van a presionar donde dice enviar y con eso es más que suficiente para que se me lo envíen a mí ya lo único que tienen que hacer es entregar en la clase irse a la clase y entregar el dato sale nada más eso por favor muchas gracias gracias